Déjanos una foto aquí a mi amigo y a mi ¿Hola? No, 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 con tu celular Y aparte estoy grabando Estamos grabando aquí para mis canales Jerry Game Bombers y Hierrito Viscirrupiano Estamos en la plaza ¿Cuál es la plaza? Vas a la isla Nueva plaza, venimos a conocerla Ah, ok Miren, vamos a grabar lo que es El mural de los lamentos Aquí en este mural La gente Pues como que Pone su firma O ponen una leyenda Un deseo de lo que De lo que quieran Todos los visitantes Yo aquí le puse Que visitaran mis canales Suscríbanse a mis canales De Youtube Jerry Game Bombers Pierrito Viscirrupiano Bueno amigos Estoy aquí con mis amigos Edgar y Braulio Edgar ¿Verdad? Esperen noticias pronto Nos vemos Nos vemos Bye Que padre vista De la plaza Este lugar se llama Ayuey Venden Cosas Pues Muy mexicanas Se llama Ayuey Ok Aquí Aquí pues Relojes Y También Lentes para el sol Son Boutiques exclusivas Para Plaza La Isla Entertainment CEX Controles de los videojuegos Y todo tipo también de videojuegos Cámaras Cámaras fotográficas Que tanto me hacen falta Y todo tipo de Juegos para Xbox Vamos a entrar un ratito Vamos a entrar un ratito Buena música Buena música Buena música Trash Metal Assassin Assassin's Creed Spiderman Angry Beards Star Wars Hay de varios Aquí mis amigos Están tratando de conseguir Un videojuego ¿Cuál están buscando, Brown? Eh... ¿Cuál están buscando? Estoy buscando Uno que se llama FIFA 17 No 18 ¿Para qué consola? Para el Xbox One Para el Xbox One Es el que tienen Es el Xbox One Ok Tú sabes andar por acá Por los de fútbol Ahí está el El 2014 El 2015 2016 Vamos a hacerle con la manita 2016 Aquí está Andele 2018 Ya ves Con Cristiano Ronaldo En la portada Todas las instrucciones Del otro lado Muy bien 750 750 Esa es la mala noticia No pues muy bien Muy bien El FIFA 2017 Tiene a A Messi Marco Reus En la portada Nada más que lo... Esta pegatina lo... Lo tapa Fred Marco Reus Del Borussia Dortmund Pues sí Está muy chido este... Este lugar de... De videojuegos amigos Tiene videojuegos y... Muchas otras cosas más... Vamos a centrar aquí a lo que es... Juguetivici 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 Tenemos peluchitos Miren que bonitos Los peluchitos Miren los de... La mascota de mundial La mascota de mundial ¿Cómo se llama la mascota de mundial, Brown? Eh... ¿No te la sabes? No, no me la sé Yo tampoco Pero... Es algo que vamos a estar investigando ¿Cómo se llama la mascota de mundial? Aquí venden el... El futbolito oficial La tabletop Contiene... Una... Eh... Tabla para jugar fútbol Y... Bueno... Los demás... Lo mismo pero en otros idiomas Bebés Bebés para las niñas Niños Chiquitos Y aquí todo tipo de juguetitos Ok Juguetitos Acá los... Los juegos ya para... De los... Esos monos De... Para luchar Y todo eso Las Barbies Miren a las Barbies de hoy en día Que si de sirena Que si con su... Elefante Aquí las máscaras de Ant-Man Ant-Man y Wasp Ok Hombre Lobo No es Hombre Lobo Disculpen señores Es... Chewie Stormtrooper Darth Vader Laser Transformers Oh my God Chewie Shibaka Max Steel Goku Dragon Ball Z Muchos... Muchos... Carritos Y... Jugueti Bici Buen lugar Buen lugar Para... Para convivir Con la familia Y pues por si te gusta algún juguetillo Pues lo compras ¿No? Aquí está el... PJ Masks Y aquí llegamos a la sección de los... Juegos de mesa No lo aplastes Hipos Destreza Operando El famoso Jenga Battleship Monopoly Juego de Pares Juego de Pares Gun Fishing Páyanse de pesca En la Torre Y los clásicos ¿No? Ajedrez Damas Dominó Torre de Beber Esta le... Le ha de gustar a mucho Pues ya amigos Seguimos aquí En... Jerry Pero ahora es Jerry Ruteando Porque pues no andamos en bici ¿Verdad? Aquí ya llegamos a los blasts A los... A las pistolitas de agua Y toda la cosa Muy buenos juegos Que hay aquí En este... Establecimiento Perfecto eh Miren nomás Padrísimo Pistolas de dardos Aquí los rifles Para jugar Halo Muy bien amigos Hola Hemos llegado a la zona más especial Aquí de la isla A los... Comederos Al Food Court Aquí está Distrito Bar También tenemos Tosushi Ya se imaginarían Ya se imaginarán De que es Tosushi ¿Verdad amigos? Tenemos... En la Mais Y bueno... Se ven elegantes Estos lugares Aquí seguimos transmitiendo De nuestro canal Jerry K Poppers Y de Vito Rusciano Aquí se llama Siete Cielos Lemon Tree Lemon Tree Prácticamente esto lo están abriendo Carlos Va a haber más lugares Como el... Temaki Un rollo en grande Tostada Madre Ontai La Tasca Brava Punta del Este Está hasta por allá Todos verán que tienen sus... Teles... Bueno sus pantallas Donde anuncian sus comidas La Burguesía Distrito Roma Distrito Roma Aquí estos lugares se ven ricos Pizza Restaurant Saquería del Barrio Este amigo es de Distrito Gourmet Así es amigos Así es amigos Estamos aquí en la zona de comida De... La Isla La Isla La Isla La Nueva... El Nuevo Mall De... De aquí de México ¿Verdad? Se llama La Isla Por el momento vamos a hacer un corte A Comercial Adiós Adiós